La mujer perfecta es un tipo más elevado de la humanidad que el hombre perfecto. Es también algo más raro. El buen matrimonio descansa en el talento de la amistad. Las resonancias no resueltas en las relaciones de carácter y de manera de ser del espíritu de los padres continúan resonando en el niño y producen su historia pasional interior. En toda especie de amor femenino se transparenta también algo del amor maternal. Cada varón lleva en sí una imagen de la mujer sacada de la propia madre. Por esto se haya determinado a respetar a las mujeres en general o a despreciarlas o a ser totalmente indiferente respecto de ellas. La mujer termina siendo por amor tal como es la imagen que tiene el hombre que la ama. Las mujeres distinguidas piensan que una cosa no existe cuando no es posible hablar de ella en el mundo. Contra la enfermedad de los hombres, que consiste en rebajarse, su remedio más seguro es que sean amados por una mujer recta. Las madres se encelan fácilmente de los amigos de sus hijos cuando aquellos tienen sobre estos una influencia marcada. Habitualmente lo que una madre ama de un hijo es más a ella misma que al hijo. Las mujeres pueden muy bien trabar amistad con un hombre, pero para mantenerla es necesario que exista una pequeña antipatía física. Si los esposos no vivieran juntos, los buenos matrimonios serían más frecuentes. Con la belleza de las mujeres aumenta, por lo general, su pudor. Hay mujeres en las que, por más que se busque y se analice, no se encuentra nada interior. Son simplemente máscaras. Es de lamentar que se abandone el hombre a estos seres casi fantasmagóricos. Pero son ellas justamente las capaces de despertar con más intensidad el deseo del hombre. Este busca en ellas un alma y continúa buscándola toda la vida. Se debe, en el momento de formar una familia, proponerse a sí mismo esta cuestión. ¿Crees que podrás entretenerte hasta la vejez con esta mujer? Todo lo demás del matrimonio es transitorio, pues la mayor parte de la vida común está dedicada a la conversación. Las mujeres no tan fácilmente en un hombre si su alma está ya ocupada. Quieren ser amadas sin rivales de ningún género. La inteligencia de las mujeres se presenta como dominio perfecto, presencia de espíritu, utilización de todas las ventajas. Las mujeres tienen el entendimiento, los hombres la sensibilidad y la pasión. Si en la elección del conjunto los hombres buscan, en primer término, un ser profundo, lleno de sensibilidad, las mujeres, por el contrario, buscan un ser hábil, listo, brillante. Se ve con claridad que el hombre busca al hombre ideal, la mujer a la mujer ideal, y que por lo tanto no buscan complemento, sino el perfeccionamiento de sus propias ventajas. A veces basta el empleo de lentes más fuertes para curar al que fácilmente se enamora, y el que tenga bastante potencia imaginativa para representarse un rostro, un talle, con 20 años más, se alejará quizá exento de toda inquietud. En el estado de odio, las mujeres son más peligrosas que los hombres, porque no detienen su hostilidad una vez que se ha despertado, y sin ningún escrúpulo de equidad, dejan tranquilamente crecer su odio hasta las últimas consecuencias, porque se han ejercitado en encontrar los puntos vulnerables que todo hombre presenta en todas partes, para dirigir allí sus golpes. Les sirve admirablemente a este objeto su espíritu, aguzado a manera de puñal, mientras que los hombres, retrocediendo al aspecto de las heridas, se hacen a menudo magnánimos y misericordiosos. La idolatría que las mujeres tienen por el amor es en el fondo y originariamente una invención de sus inclinaciones, en el sentido de que por todas esas idealizaciones del amor aumentan su poder, y se muestran a los ojos de los hombres siempre más deseables. Pero el hábito secular de esta estimación exagerada del amor ha hecho que hayan caído en sus propias redes. Son ellas ahora más engañadas que los hombres, y por lo mismo sufren con mayor intensidad cualquier desilusión. Rara vez las mujeres se apasionan de las cosas, mucho más frecuentemente de las personas. Como de dos personas que se aman, la una es ordinariamente la persona amante y la otra la persona amada, ha nacido la creencia de que en todo comercio amoroso hay una cantidad constante de amor, y que cuanto más tome el uno de ella, menos queda la otra. Por excepción sucede que la vanidad persuada a cada una de las dos personas de que ella es la que debe ser amada, de manera que una y otra quieren dejarse amar, de ahí resultan especialmente en el matrimonio escenas medio divertidas, medio absurdas. Después de toda disputa y querella personal entre una mujer y un hombre, éste sufre sobre todo con la idea de haberle hecho mal, mientras que aquella se lamenta por el contrario de no haberle hecho todo el mal posible, y se esfuerza en mortificarle con sus lágrimas y sollozos y gestos de disgusto. La naturaleza y la razón piden al hombre varias uniones sucesivas. Primero a los 22 años, con una mujer de mayor edad que él, que le fuera superior intelectual y moralmente, y pudiera ser su guía en medio de los peligros de la juventud. Ya a los 30 años, el hombre ha de contraer nueva unión con otra mujer, lo más joven posible. Tenemos la costumbre de no reflexionar respecto a aquello que nos rodea y nos contentamos con aceptarlo. Tal vez esta falta de reflexión, frecuente en los padres, sea la causa de que su opinión sobre los hijos es errónea. Una buena esposa debe ser amiga, reproductora, madre, jefe de la familia, ama de gobierno y al mismo tiempo, independientemente del hombre, ocuparse de sí misma. Esto último propicia lo que más puede encantar a un hombre, la flexibilidad intelectual de la mujer. Se puede, por medio de una educación especial de algunos siglos, hacer de las mujeres todo lo que se quiera, hasta hombres. Por efecto de tal influencia, recibirán algún día todas las virtudes y fuerzas del hombre, pero también sus debilidades y sus vicios. Mas, ¿cómo podremos soportar el estado de transición que sobrevendrá y que podrá durar más de un siglo? Aparecerán todas las ciencias y todas las artes inundadas y obstruidas por un diletantismo inaudito. La filosofía moribunda bajo el peso de una charla capaz de volver loco. La política más fanática y parcial que nunca. Si las mujeres tenían en la moral su mayor poder, ¿de qué medio podrán valerse para reconquistar semejante cantidad de poder, una vez que hayan abandonado la moral? Viviendo demasiado cerca de un hombre, cualquier día no tenemos entre las manos más que un pobre papel arrugado. También el alma de un hombre se desgasta por el roce continuo y no tornamos a ver su figura y su belleza original. Se pierde siempre en tratar demasiado íntimamente a las mujeres y los amigos. La perla de la vida. El espíritu libre respirará cuando se haya resuelto a sacudirse de las vigilancias maternales de que le rodean las mujeres. Fácil es que la leche de las mujeres que le vigilan con solicitud maternal llegue a convertirse en hiel. Toda costumbre teje en nuestro alrededor una tela cada vez más resistente de hilos de araña. Y pronto tenemos que darnos cuenta de que la telaraña se ha trocado en red y que no podemos salir de su centro ni desenmarañarla. Tal es la causa por la cual el espíritu libre odia todas las costumbres y las reglas, todo lo perdurable y definitivo. Y tal es la causa también de por qué se empeña siempre de nuevo con dolor en romper la tela que le circunda. Habitualmente femenina, aunque tenga que inferirse por ello grandes y pequeñas heridas, porque arranca esos hilos de su mismo yo, de su cuerpo, de su alma. Necesita aprender a amar lo que odiaba y odiar lo que amaba. La inclinación natural de las mujeres a una existencia pacífica y a relaciones amistosas de armonía, de concordia feliz, lo que sus influencias arrojan de aceite y de calma sobre el mar agitado de la vida, contrasta y trata de anular los ímpetus heroicos del espíritu libre. Sin notarlo, las mujeres laboran a la manera de quien quitará las piedras del camino que busca un geólogo para que no encuentre obstáculos. Las mujeres intrigan siempre secretamente contra la elevación del alma de sus maridos. Tratan de malograrle su porvenir en pro de un presente exento de penas, fácil y cómodo. Tratan de malograrle su porvenir en pro de un presente exento de penas, fácil y cómodo. Tratan de malograrle su porvenir en pro de un presente exento de penas, fácil y cómodo. Gracias.